Bueno, ¿por qué lo tenemos escondido por aquí? Hola, buenas tardes. No lo vais a ver, ya sé que su cara y su puto cuerpo de gordo es desagradable, entonces he dicho, vamos a evitarlo. Pero vamos a responder algunas preguntas que me soléis hacer, y algunas son más personales, otras más del fitness. Ya sabéis que todos, todos los domingos hago preguntas y respuestas en Instagram. Ahí es donde más habitualmente respondo, pero suelo seleccionar de vez en cuando unas cuantas que me parecen interesantes para subirlas al canal de YouTube, que es lo que más cariño tengo. Así que venga, pregúntame, puta. Vamos a ver, Rodrigo, alias Benzema. ¿Ligas por tu físico? ¿Ligas por tu forma de ser? ¿O ligas por tener 100.000 seguidores en Instagram? Esto es algo, sobre todo los seguidores, algo que me habéis repetido muchas veces, y de verdad, por eso ya te digo yo que no. Es más, he tenido días que se han espantado cuando me han visto que tengo tantos seguidores. Es como que las da mal rollo el hecho de estar con alguien conocido. Me ha pasado, sin más, muy, muy raro, muy, muy raro. Cuando estás hablando con ellas bien, por WhatsApp, por lo que sea, de repente ven tu Instagram y cambian las cosas, es muy raro. Entonces, ya digo que el estatus que te dan los 100.000, sí que es verdad que tampoco me he puesto yo a ligar ahora mucho por Instagram. Estoy muy desinteresado en el tema de ligar, pero de verdad, demasiado, demasiado. Pero sí que es verdad que si me pongo a entrar a días por Instagram, se nota mucho. Se nota mucho y me lo facilitaría, ¿no? ¿Era físico y...? ¿Forma de ser? Vale, forma de ser. Evidentemente, la forma de ser ayuda. Yo soy una persona, yo lo diré mil veces, soy una persona que no gusta a todo el mundo, pero soy muy adictiva. Todas mujeres, yo lo siento por mi sex, la verdad, pero no me va a superar ninguna. Entonces, mi forma de ser es bastante adictiva, no lo voy a negar, porque soy un gilipollas, estoy loco. Todas esas cosas que me criticáis, eso que las gusta a ellas también. Entonces, sé que mi forma de ser es llamativa, soy una persona, como digo, muy dominante. Yo sé que eso llama la atención, ¿vale? Pero evidentemente, sin el físico no sería nada. Yo era parecido antes, no ligaba. Entonces, evidentemente, todo es un conjunto, quitaría a los 100.000 seguidores, pero si ligo tanto, es sin lugar a dudas por el físico. Es decir, evidentemente, si yo estoy en un festival, una tía me empieza a acariciar e invita a fronicar con ella, no creo que sea por mi forma de ser, porque no me ha visto. Seguramente parezca gilipollas con la mandíbula así, hijoputa, o sea, no, es por el físico, ¿vale? Entonces, yo lo que más importancia le daría es al físico, para establecer una relación, lógicamente es mi forma de ser, tío. Es lo que las vuelve adictas, pero todo empieza por la apariencia física. Y os aseguro que destaco mucho, tío, y las encanta. Vamos a ver, Rodrigo, entonces, vamos a la salsa. ¿Cuál es la máxima dosis de esteroides anabolizantes que has usado? A ver, chavales, es algo que, como digo, yo no he llegado a superar el gramo, ¿de acuerdo? Y una vez usé cerca del gramo, ¿de acuerdo? Y lo tuve que quitar muy rápido porque con mis preparadores, ¿vale? Usamos un compuesto, no lo voy a decir claramente, la tren, que me sentó, y lo puedo decir porres, o sea, me desmontó. Horrible. Me desmontó el estómago, tío, o sea, es algo que yo, bueno, la tren en general no la recomiendo por muchas cosas, pero me desmontó el estómago y dije, esto no puede seguir el volumen, entonces vamos a cortar todo. Entonces al final ha sido una puta mierda. Sí, puedes decir que he estado cerca del gramo, pero como el tiempo ha sido una puta mierda, vamos a decir que no. Bueno, sí que es verdad, y lo quiero dejar claro, que no voy a decir exactamente ahora mismo la dosis, pero estoy dudando de si anunciarlo por aquí o en una plataforma de pago como pueda ser Patreon lo que vamos a hacer este volumen, porque, como digo, en principio va a ser mi último volumen serio y vamos a lo que se llama abusar, ¿vale? Porque vosotros pensáis, yo casi siempre he usado una puta mierda de dosis. En el momento en el que quise abusar por usar compuestos que no me sentaban bien, pues tuve que dejarlo todo y estar en cruz. Así que bueno, eso, pero que bueno, que no supero el gramo. Rodrigo, ¿tienes pareja aparte de mí? Sí, tengo porres, porres y yo... Es que a ver, no lo hemos dicho nunca, íbamos diciendo que somos heterosexuales, pero somos más gays. A mí me enamoró su físico, que lo sepa. Vaya mamá, que gays sonamos. Qué cringe, qué cringe. Qué gays sonamos, joder. ¿Cómo se nota que lo somos si os engañamos? No tengo pareja, hace ya un tiempo que no. Y bueno, estoy bien así, sí que es verdad, yo lo digo muy claro. Para mí el tener pareja es algo que me hace muy feliz, me agenda muy bien, pero sí que es verdad que con mis últimas experiencias he aprendido a que necesito estar con alguien que me valore, que entienda el proyecto que yo quiero generar, tanto con esto de YouTube y con todas mis empresas y demás, como con ella. Es decir, yo buscaría estabilidad, una familia a largo plazo y no me vale cualquiera. Soy muy exigente, no tanto en el plano físico, sino en el plano, creo que como todos, de personalidad, forma de ser, valores, feminidad. Pero ahora mismo no tengo pareja y bien, bien, la verdad. Disfrutando de mi soledad que, bueno, que por eso os diga, creo que me hacía falta o no. Joder, si hacía falta. Caballero, ¿cuál es la persona que más respeta a usted del fitness? Mira como leo y hijo puta, tío, pero es que parece normal, repite alguna vez. Parece que se crece en vantes. Ojalá, ojalá. ¿Cuál es la persona que más respetas del fitness en España, importante? En España, os voy a ser muy honestos, yo en España, las cosas que he sabido de muchas personas me hacen tener muy poco respeto hacia muchas personas de esta comunidad. Yo lo que más valoro es la realidad, que la gente sea real, que sea transparente y hay una falsedad en esta comunidad que se os caería en los cojones y eso que yo no sé todo lo que se puede saber. Yo en la comunidad fitness, como digo, veo mucha máscara, mucho falso, mucho bienqueda y yo detesto el bienquedismo. Entonces, bueno, si hay una persona a la que yo de verdad respeto mucho como persona, como preparador, como culturista, bueno, como todo, es Roberto Castellano. Y esto es algo que, tanto Porres como yo, casi casi desde el principio, es una persona que le ves que es auténtico, que es real. Como digo, muy campechano, es algo que yo valoro mucho, tío. Además, si te tiene que decir que tienes un físico de mierda, te lo va a decir. Le gustan las tetas gordas. ¿Qué más quieres? No, es un puto que a mí me cae muy bien. No le conozco en persona ni mucho menos, igual es un hijo de puta, pero todo lo que sé de él, todo lo que he podido saber de él y sus vidas, bueno, se me parece una grandísima persona, creo que tiene un corazón de la puta hostia, que es un sabio, o sea, es un tío que sabe como un hijo de puta y es la realidad. Entonces, yo sería alguien al que respeto mucho más allá de sus logros como preparador de su puto dinero, de sus mierdas, es a él por lo real que es, por lo honesto que es, porque se le apela quedar bien y eso para mí, de verdad, es lo más importante. A mí me suda la polla tu físico de mierda, tío. Si eres un falso de los cojones y un más caras, me das asco. Don Rodrigo Sáenz Izquierda. Mira, es que es tonto, ¿eh? ¿Ha llorado usted por una pareja, por una mujer? Hombre, no me jodas, ¿quién no ha llorado por una mujer? No me jodas. Yo soy bastante sentido, delante suyo creo que no, pero yo he llorado, tío, yo lo he pasado, bueno, es más, he llorado delante de Porres. Sí, sin problema. Yo he llorado delante de Porres por una mujer, yo estaba desmontado, yo creo que es lo que digo, bueno, quien lo niegue, yo no sé, a lo mejor sois súper fuertes, pero yo, y me acuerdo de más Porres, que yo creo que está, obviamente no creo, estaba súper incómodo y además Porres es malo para eso. Es que yo no sé gestionarlo. Estábamos en la cama, tío, y me ponía la mano encima y yo digo, yo sé que esto le está costando, mientras yo seguía llorando, pero eso, obviamente, que yo iba por una mujer, yo soy una persona que quiere mucho, soy una persona que quiere mucho a muy poca gente y cuando esas cosas, pues, se acaban o fallan y yo no quería que eso pasara, pues, obviamente, pero sí, o sea, no me, vamos, llorar es humano, tío, llorar es humano, eso es lo más normal del mundo. Eso sí, lo diré mil veces, una y no más, Santo Tomás, una y no más, Santo Tomás, ya no, ya no. Evidentemente, pues, si se muere mi madre, como no voy a llorar, ¿no? Si se muere mi abuela, como si se muere una pareja mía, pues, pero ya por polladas de rupturas y esto es algo que no lo veo, simplemente porque en los últimos años he tenido muchas experiencias chocantes y demás y me he dado cuenta de lo que valgo, me he dado cuenta de lo que necesito, me he dado cuenta de lo que me pone cachondo la puta soledad, de lo poco que necesito a las mujeres y cómo yo vivía en un paradigma de que las necesitaba demasiado, sobre todo en términos romanos, románticos, ¿no? Porque todo el mundo te está diciendo, ¿necesitas una novia, necesitas esto? Y te das cuenta de que, guau, es un porculo en muchos casos, que es muy potenciador en muchos otros, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo, eso, me he dado cuenta de que no la necesito para tanto, tío, que no necesito mujeres y, bueno, seguro que acabaré llorando otra vez por una tía porque yo soy así, soy un romanticón, por naturaleza, la verdad, pero no es lo, no creo que sea corto plazo, sinceramente, eso seguro. ¿Hasta dónde quiere usted, caballero, llevar su físico? ¿Hasta qué punto? ¿Quieres ser mistero limpio? Yo quiero que vaya tan arriba como España, yo creo que es lo más importante. Sí, joder, pues estás jodido. No, a ver, yo, sinceramente, mis objetivos este año ya, a nivel físico, ¿a dónde quiero llevar mi físico? Sobre todo a desconectar mi cabeza de mi físico, a quitarle importancia a mi físico. Mi mayor problema, y de verdad es algo que es una tortura, os lo juro, chicos, es eso, que mi físico me consume mucho, porque yo sé que lo tengo prácticamente todo a nivel físico y soy una locura, pero no me llena del todo, le doy demasiada importancia. Si hago un entrenamiento mal, no me gusta, si hago una comida mal, me siento mal, o sea, me siento mal, casi me castigo, bueno, no, casi no, me castigo mentalmente. Si mi físico no llega al punto al que quiero llegar, me castigo mentalmente, y eso es mi mayor prioridad, quiero dejar, bueno, tengo que parar eso de mí, ¿no? A nivel físico, ya material, de tamaño y tal, quiero meterle una gran mejora a mi pierna, quiero meterle una gran mejora a mi glúteo, quiero tener buri colombiano para hacer twerk, 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 no para eso, pero para verme bien y no ser una puta tabla de planchar como soy. Meter un poquito más de tamaño a los hombros y poco más, es lo que digo. Espero, chicos, y si no, recordadme lo decime Rodrigo para allá, porque es que si no me voy a acabar matando, os aseguro que a mí me importaría una puta mierda meterme, acabar metiéndome 12 gramos, porque yo sé cómo estoy de enfermo. Pero eso, mi intención es llegar a donde máximo, voy a comer como un hijoputa, ya digo, me drogaré bastante este volumen, pero espero que en un año, año y medio, cuando de fin allá, sea el fin, el fin de todo, porque si no, sé que no va a acabar bien y por eso también lo sabe. Evidentemente. Y por último, por 1.500 millones de euros, la respuesta a la pregunta, ¿cómo gestiona usted tanto hate? Yo estoy, y esto voy a ser breve también, porque soy un pesado, cabrones. Yo creo, y esto lo digo muy en serio, que el Señor Jesucristo, mirad, chicos, esto lo compré en Budapest. Es un, no se va a ver, es un crucifijo, ¿vale? Yo creo que Dios me puso el bullying, me puso el acoso que sufrí y muchas otras cosas que obviamente no sabéis, y a mi propia cabeza yo creo que me la puso Dios, porque tenía preparado algo grande para mí, que aún no ha llegado, y evidentemente cuando haces algo grande, da igual en qué sector, y sobre todo si es en redes sociales, el hate va a llegar. Entonces, me han llegado muchas hostias de influencers, de millones de personas insultándome en el propio bullying, y eso me ha preparado para que ahora mismo, sinceramente, me rebote. Una de las cosas que más me dolió fue una de las mayores funadas que tuve, la primera cancelada brutal que tuve por una historia que puse en Instagram, que se hizo viral en Instagram y en Twitter, estaba en Granada, y que vi como personas a las que yo consideraba, bueno, a las que yo quería, me dejaban de lado, ¿no? Que ya no están a mi lado, lógicamente. Y como me, bueno, no, como ahora ya Rodrigo es el tío, hijo puta de internet, pues ya no quiero estar contigo, me quito, bueno, es lo que me dolió, si la gente cercana a mí me deja de lado, mientras tenga los que quiero, mientras yo tenga a mi madre, a mi padre, a mi hermano y a Porres, que podéis decir lo que queráis. Y lo diré una vez más, mi cabeza es insuperable en hacerme bullying, es insuperable en hatearme. Entonces, podéis esforzaros, haced un máster, si queréis, en joder a Rodrigo, que este cabrón ya tiene aquí al especialista, y ese no te va a dar clases, te lo aseguro. Entonces, no sé quién coño te va a enseñar a hatearme lo suficiente como para hacerme daño. Y ya está, no hay más. Está, ya hemos acabado, Rodrigo. Joder, vaya puto y tonto. ¿Cuánta tensión has tenido? Muchísima, estoy sudando, chicos. Pero bueno, así me conocéis un poco más, y eso, y me hablo con vosotros, hijos de puta, porque cuando muera, ¿qué va a pasar? No me va a recordar nadie, vais a tener estos vídeos para llorarme y reíros de mí. Así que eso, chicos, pronto nos vemos en futuros vídeos. Repito, este año se van a venir cosas muy grandes, ya os iremos anunciando. Rodrigo Salas ha llegado aquí para quedarse hasta que Dios se lo permite. Si me lo permite, hay mucho hater que va a comer polla.